Alexa Estupiñán Moreno, responsable del accionario del Sistema Integrado de Seguridad EQ911 en Esmeraldas, señaló que las cámaras del EQ estuvieron presas a captar todas las aglomeraciones, calles 8 y bailes que se registraron en la ciudad, dando parte inmediato a los organismos de control para que intervengan a la brevedad posible, con efecto de evitar la propagación del COVID-19. El valor agregado, ¿cuál es? Es el de disponer de manera inmediata y de forma articulada la atención de las principales instituciones del Estado que se encuentran en este momento ancladas al EQ911, como son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública. El momento de que ocurre una emergencia, todo ese equipo que se encuentra en salas se articula y sale inmediatamente a atender la emergencia. Las estadísticas lo dicen todo cuando se registraron números de aglomeraciones, delivadores, fiestas y escándalos que colocaron en orden de incidentes a los siguientes sectores. Vallehermoso, Arenal, Colectiva, El Centro, Bellavista, Cordero Crespo, La Tolita, Unidos Somos Más, Propicia, Las Palmas, Huacharaca, Santa Marta, Esmeraldas Libre, Aire Libre, Camarones, Santas Vainas, San Mateo, Púmpula, Vuelta Larga y Taviazo. En ese orden se ubicaron los barrios y parroquias donde se encabezó el incumplimiento de la normativa establecida por el COE cantonal para prevenir el COVID-19. Hemos conversado con los alcaldes y todos tienen la predisposición, absolutamente todos, de incluir en sus presupuestos la implementación de nuevos puntos de videovigilancia anclados al ECU, así como también de ambulancias que también estén ancladas al ECU y permitan en menor tiempo dar una atención. Además, se recordó que se están realizando coordinaciones para la implementación del proyecto Ciudad Segura que plantea la Alcaldía de Esmeraldas con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Un saludo. 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 Un saludo.